3 tristes tigres 3 tri... 3... 3 tristes... Tragaban trigo en un trigal Tragaban trig... trigo Entre 3 tristes... 3 tristes trastos Tragaban tris... Trigos tristes... Trigres 3 tristes trigres Tigre 3 tristes tigres y lo que sea 3 tristes tigres Tragaban trigo en un trigal Entre 3 tristes trastos Tragaban trigo 3 tristes tigres 3 tristes trigo Trigres trigo 3 tristes tigres 3 tristes tigres Con el tejo si no me gana ni se los aseguro Los plásticos Me ponía una Ay cabra y carajo No Como pesa Como pesa Como pesa Si me me ha hecho un poco No ni modo Esto es imposible Yo creo que esto está dañado No, están haciendo trauma No es lo mío ¡Qué delicioso! ¡El hippie! ¡Qué delicioso!